B-Lab es esta asociación sin ánimo de lucro que ha estado creado para apoyar el desarrollo de las B-Corps en el mundo. Ha habido un crecimiento importante en las B-Labs, inicialmente el movimiento empezó en Estados Unidos y ahora hay tanto interés en Europa que se había pensado crear en 2015 esta B-Lab Europe. Hay una B-Lab en América Latina, en Asia, en Inglaterra, en Australia y ahora es el turno de Europa para realmente demostrar lo B, lo buena que es. Para hacer B-Corps no es nada fácil, es más aspirational como decimos, es algo que la gente quiere llegar a hacer B-Corp. Hay más de 40.000 empresas en el mundo que han intentado hacer B-Corp, han hecho este B-Impact Assessment, que es una manera de medir lo que realmente importa. Mide lo que es el impacto que la empresa tiene en cinco áreas y si consigues una puntuación de por lo menos 80 puntos, entonces sí que puedes aspirar a la certificación de B-Corp. De estas 40.000, solo 1.700 han conseguido ser B-Corp. Entonces vemos que hay mucha diferencia entre me gustaría hacerlo y realmente demostrar con números y con hechos que realmente merece la pena ser, puede ser una B-Corp. Decimos que en los últimos 20 años ha habido muchas certificaciones, Fair Trade, Good Label, Eco y así diciendo, y lo que van a hacer es certificar el producto o servicio. Lo que hace B-Corp certifica que la empresa por sí misma realmente tiene un espíritu positivo. Es esta manera de ser empresa, de por qué existes como empresa, que realmente va a crear algo positivo por el mundo. ¿Y cómo se mide esto? Cinco áreas. La gobernancia. Cómo estás creada como empresa. Cómo tratas a los trabajadores. El impacto que tienes con la comunidad. Tu mission statement. Tú como empresa. ¿Qué tipo de empresa? ¿Por qué existes como empresa? Y la sostenibilidad. ¿Qué tipo de impacto sostenible positivo creas en la sociedad? Entonces hay varias preguntas que van a medir tu impacto, tu fuerza en estas cinco áreas. Según cuánto puntúas, te permites llegar a un nivel mínimo que te permite ser y definirte como B-Corp. Ser orgulloso de ser B-Corp. Lo interesante es que se crean realmente fiestas. Cuando una empresa consigue llegar a ser B-Corp, las personas que trabajan en esta empresa, que dicen con orgullo, hemos conseguido ser B-Corp, realmente disfrutan de este hecho. Porque es una demostración de que la intención de ser una buena empresa realmente se ve reflejada. No hay nada de greenwashing, del RSC, de decir soy bueno y no lo soy. Es realmente demostrado con hechos que realmente tú estás dedicado para mejorar lo que es la comunidad. Veo una alegría en la gente que trabaja en B-Corp que no veo en otras empresas. ¿Y eso qué crea? Crea una motivación, unas ganas de inventar cosas nuevas, de ser más motivado, de producir también más, que no veo en otras empresas. Entonces, esto es uno de los marcos, una de las consecuencias de esas empresas creadas de una manera, certificadas que realmente cumplen con lo que dicen, y creando un ambiente dentro de la organización y hacia afuera, realmente muy positivo y muy divertido, diría yo. B-Corp, este movimiento que nació en Estados Unidos, muy rápidamente se ha expandido en el mundo, ha llegado el momento de España. Este país realmente necesita demostrar las empresas que ya están, que ya existen, y crear nuevas empresas con esta mentalidad de ser para la nación, para el mundo, y expandir el know-how de España hacia el extranjero. De Estados Unidos a España, de España, espero que podamos influenciar el mundo.